A través de su vida seguramente ha llegado a ver o escuchar innumerables historias de superación de personas que hoy en día tienen millones de dólares y una incomparable fama global. En estas historias las personas empiezan con una cantidad absurdamente pequeña de dinero y la convierten en una gran fortuna, pero ¿es esto realmente posible para todos? Y si lo es, ¿cómo? Pues no busque más, hoy le traemos unos sencillos consejos que puede aplicar en su día a día para convertir 100 dólares en hasta un millón. Número 1. Invierta en algo que le guste. Es difícil adquirir riqueza. Tiene que ahorrar con diligencia, ganar mucho dinero en un negocio o invertir. Crear seguridad real requiere ahorrar mucho más de lo que cree. También es caro seguir haciendo crecer un negocio después de que ha tenido éxito. Por eso invertiría. Encuentre un grupo sólido de personas en las que confíe y combine sus 100 dólares con los de ellos para hacer una inversión educada y sólida, pero agresiva. Invierta en lo que sabe y tenga una visión para ello. Incluso puedes invertir emocionalmente. Con los bienes raíces, por ejemplo, siempre elijo un lugar donde viviría si todo saliera mal. Cualquiera que sea el enfoque que elija, elija algo que le guste. Creo que, si ama algo, será bueno en eso. Número 2. Compra y vende artículos de las ventas de garaje. Vaya a las ventas de garaje, y busque artículos de bajo precio como muñecos de acción o peluches. Luego, busque en los listados vendidos de eBay para ver cuánto valen. Si hay una diferencia de precio lo suficientemente grande, cómprelo y véndalo para obtener ganancias. Use el resto de sus 100 dólares para cubrir los costos de transporte y envío. Luego viene la parte difícil. Tiene que guardar lo que hizo. Así, a largo plazo, podrá tener suficiente dinero. Número 3. Mejore e invierta en sí mismo. Por supuesto, hay personas que han invertido en una oportunidad en el momento adecuado y han hecho una fortuna. Si hubieran invertido 100 dólares en Bitcoin en 2010, lo hubiera hecho bien, pero eso para todos es jugar a la lotería. Una forma más confiable de hacerse rico con solo 100 dólares es invertirlo en un curso, libro, programa de audio o evento que lo ayudará a mejorar. Gástelo en desarrollar nuevas habilidades, adquirir conocimientos y hacer conexiones poderosas. Cuando inviertes en ti mismo, no puedes perder. Número 4. Aprenda una habilidad de altos ingresos. Si no tiene dinero para iniciar un negocio, no lo inicie. En su lugar, gaste sus 100 dólares en libros y capacitación para aprender una habilidad que le hará ganar 10 mil dólares por mes o incluso más. Elija una habilidad de altos ingresos que ayude a las organizaciones a generar ingresos, como redacción de textos publicitarios, marketing o ventas. Puede aprenderlos con relativa rapidez y son transferibles a muchas industrias. Una vez que gane suficiente dinero, puede convertir su actividad secundaria en un trabajo de tiempo completo. Luego, escale e invierta sus ganancias. Así es como se crea una verdadera riqueza. Si es persistente y bueno en lo que hace, lo conseguirá. Pero no sucederá de la noche a la mañana, así que de pequeños pasos. Número 5. Escriba un libro electrónico. Utilice sus conocimientos y recursos para escribir un libro. Luego, pague a un diseñador de una plataforma global de trabajo independiente con sus 100 dólares para que se vea bien e incentive a las personas a que se lo vendan a través de un programa de marketing de aplicación. Afiliados. Simplemente comuníquese con los sitios web que aparecen en Google cuando busque el tema de su libro electrónico. Ofrezca pagarles una comisión por las ventas que le envíen. Cuando aprovecha su tráfico y la confianza que ha creado con su audiencia, ni siquiera tiene que crear un sitio web. Número 6. Compre un negocio multimillonario con el dinero de otras personas. Ni siquiera necesita 100 dólares para esto si de verdad está dispuesto a comprar un negocio establecido. Número 7. Muchas personas diferentes buscan a alguien de confianza que se haga cargo de sus negocios multimillonarios para poder jubilarse. Es común negociar un trato en el que paga sólo el 30% del precio de compra al cierre. Número 7. Las instituciones financieras que se especializan en adquisiciones le prestarán el pago inicial independientemente de su crédito porque pueden utilizar los activos comerciales como garantía. Obtiene el negocio sin dinero inicial y paga el 70% restante a lo largo del tiempo utilizando las ganancias del negocio. Ni siquiera necesita experiencia relevante, sólo necesita encontrar un negocio que haya existido durante 5 o 10 años. El propietario lo guiará a lo largo de la transición, y usted puede brindarle un capital de experto para administrar el negocio por usted. ¿Por qué no todos hacen esto? Porque comenzar el próximo Uber o Facebook parece más sexy que comprar servicios profesionales o negocios, por ejemplo, en construcción o plomería. Pero con este enfoque, puedes saltarte las luchas que causan que el 90% de los negocios principiantes fracasen. Número 7. Construya una marca personal. El espíritu empresarial es aquello en lo que todo el mundo quiere participar hoy. Puede ganar millones construyendo su propia marca como influencer o negocio. Pero cualquiera puede tener voz gracias a las redes sociales, por lo que no es fácil hacerse oír por encima del ruido. Con tantas marcas impulsando ofertas en línea, crear una confiable es el secreto del éxito. Para hacer eso, necesita una declaración clara que defina su misión y cómo ayuda a los demás. Este mensaje debe basarse en cómo resolvió sus propios problemas. Las personas sólo lo seguirán si entienden por qué hace lo que hace y si se identifican con su misión. Grabe un video que explique su historia, luego invierta de sus 100 dólares en anuncios de Facebook para mostrarlo a personas que son como usted y que pueden estar en su situación. Número 8. Muchos de nosotros queremos resultados inmediatos. Vivimos en un mundo de resultados rápidos, dinero rápido y dinero fácil. No queremos satisfacción mañana o en los próximos 5 minutos, lo queremos ahora. Hoy en día, muy pocas personas quieren sembrar una semilla pequeña, y esperar a que se convierta en un árbol enorme con cientos de frutos que contienen miles de semillas. En lugar de plantar esa semilla pequeña y cosechar grandes beneficios, queremos comernos la semilla pequeña hoy. Esta es la misma debilidad que explotan los estafadores y los estafadores. Estos muchachos saben que las personas se sienten atraídas por las oportunidades, y los esquemas de enriquecimiento rápido, y pagarán cualquier cosa por poseer un millón de dólares hoy. Pero como muestra nuestro pequeño experimento, incluso algo tan insignificante y pasado por alto como un centavo puede, con las oportunidades adecuadas, convertirse en una asombrosa cantidad de dinero. El dinero gastado hoy se ha ido para siempre, pero el dinero invertido, ahorrado o utilizado para iniciar un negocio tiene la oportunidad de convertirse en algo más allá de su imaginación más salvaje. Esta es exactamente la promesa y el principio que hace que el milagro de un centavo funcione. Número 9. Creemos que un centavo es demasiado pequeño. La segunda razón por la que la mayoría de la gente elige un millón de dólares en lugar de un centavo es que creemos que un centavo es demasiado pequeño. Incluso después de que endulce el trato ofreciéndole la oportunidad de duplicar el centavo todos los días durante 30 días, todavía no cambian de opinión. Porque simplemente piensan que un centavo es demasiado pequeño para tener un impacto serio. La excusa demasiado pequeña es la razón principal por la que muchos de nosotros nunca pensamos en ahorrar, invertir o iniciar un negocio. Creemos que el capital que tenemos es demasiado pequeño. Creemos que la cantidad de dinero que ganamos en nuestros trabajos es demasiado pequeña para llegar a algo, incluso si lo ahorramos. La idea de empezar poco a poco es que puedes permitirte cometer pequeños errores sin arruinarte. Los tipos que inician un negocio o una inversión con un millón de dólares no pueden permitirse la misma experiencia. Entonces ahí lo tiene, no necesita más, le hemos probado que es 100% posible realizar la hazaña de convertir tan solo 100 dólares. Cosa de nada, en una extensa fortuna con acciones inteligentes, solo falta que las ponga a prueba. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.